El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lamentó el fallecimiento del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, envió su pésame a familiares y por su parte el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Bras, lo llamó compañero de mil batallas. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, externó su pésame. Claudia Sheinbaum también mandó un abrazo a la familia de Miguel Barbosa y a los habitantes de Puebla. Y también el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se sumó a las condolencias expresadas por la muerte del gobernador de Puebla. De igual forma, Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, deseó a familiares y amigos fortaleza y pronta resignación. Por su parte, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, envió su pésame a la familia y a sus amigos, mientras que el expresidente Felipe Calderón destacó que coincidió con Miguel Barbosa como diputado federal hace más de 20 años, indicó que tuvo una buena relación con él. ¡Gracias!